¿Cómo es la transportación de nutrientes en las plantas cuando no hay fuerza de gravedad presente? Aquí observamos nosotros el módulo original que fue construido para contener 10 plantas de frijol a las que se les suministraron determinadas sustancias y después hubo que hacer una serie de cosas para entregarle los resultados a los científicos mexicanos. Y lo que descubrieron, todos esos resultados con gráficas y conclusiones, pues lo publicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en una de sus revistas especializadas en el año de 1987. También vemos nosotros aquí en exhibición, en este museo tecnológico, las cajas originales de otros experimentos que yo realicé. Por ejemplo, uno de germinación de semillas, de lenteja, de trigo y de amaranto. El amaranto, alimento sagrado de los aztecas y que todos nosotros conocemos por su alto valor nutritivo. Antes se conocía solamente como un dulce, las alegrías. Pero ahora todos sabemos que contiene muchas proteínas y lisina, que es una sustancia que ayuda mucho al desarrollo mental de los niños. Y se los recomiendo muchísimo como cereal para el desayuno, amaranto. Y también tenemos aquí otra caja con un experimento sobre el crecimiento de bacterias en la microgravedad. Y otro más sobre electropuntura, que a la NASA le llamó muchísimo la atención, porque con el experimento de electropuntura yo tenía que tomar todos los días muchas mediciones en diferentes partes del cuerpo. Los brazos, los dedos, el tórax, en fin, para poder determinar el estado de mis órganos. Dado que a través de este aparato de electropuntura se podían realizar tablas con números para saber si yo estaba muy cansado o si tenía algún órgano inflamado, cosas de esas. Con el fin de que a futuro, una vez que esto se perfeccione, probablemente se pueda utilizar para aliviar los problemas del hombre en el espacio cuando sufre precisamente lo que les contaba yo hace rato. El síndrome, el síndrome del espacio con grandes mareos y sensación de debilitamiento. En fin, también tenemos comida espacial y llevamos, desde luego, tortillas al espacio. Imagínense un mexicano sin tortillas en el espacio, compartiéndolas con todos sus compañeros. Y desde entonces, debo de decirles, parece broma, pero es cierto, desde entonces, desde 1985, las tortillas están presentes en todos los viajes espaciales. Porque la NASA descubrió y comprobó que se enrollan con facilidad, que se muerden sin problemas y que no producen pedacitos o grumos que entren en suspensión dentro de la cabina y que se escondan por acá y por allá y puedan dañar instrumentos. Entonces, esto también es una aportación de México a los viajes espaciales. No solamente la parte científica, sino también la parte gastronómica. Pues estamos en el espacio orbitando la Tierra y cada vuelta que dábamos, pues era maravilloso ver el planeta, estar en suspensión como un globo humano, realizando todo tipo de piruetas y sintiendo cosas que uno jamás pudo haber imaginado. Era como si todos fuéramos un superman, un superman, bueno, y una superniña, porque en la tripulación también iba una mujer, mi amiga Mary Cliff. Podrías estar trabajando colgado de la pared, suspendido en el techo, de cabeza, lo mismo para comer, para dormir, en fin, algo extraordinario. Porque se pierde la sensación de la dirección cuando estás flotando y dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra. Si no hubiese ventanas, no sabrías si tu cabeza está apuntando hacia la Luna o hacia la Tierra o qué. Solamente cuando te asomas por la ventana te das cuenta realmente de, pues, dónde estás y tu posición cuál es. Es algo similar a como cuando te lanzas al fondo de una alberca, cierras los ojos y estás flotando allá adentro y al rato no sabes si tu nariz está apuntando hacia el piso de la alberca o hacia el cielo. Es una sensación extraordinaria. Creo yo que las dos cosas más maravillosas de estar en el espacio son, desde luego, poder ver la Tierra, tu casa, tu hogar, donde está toda esa gente que tú quieres, donde está todo lo que tú conoces. Y la otra es precisamente volar, volar como Superman, estar en suspensión realizando todo tipo de piruetas, tus experimentos, tu trabajo y, desde luego, la parte técnica. Los satélites de comunicaciones como el Morelos 2, ponerlos en órbita baja, ellos solitos después prendieron su motor y se fueron a su destino final. Y las caminatas espaciales. Dos de mis compañeros salieron de la nave para realizar los primeros experimentos de construcción en el espacio. Fue la primera etapa de un largo proceso que se ha seguido durante un cuarto de siglo para poder tener finalmente construida la Estación Espacial Internacional, que hoy orbita la Tierra a una altitud muy parecida a la que nosotros volamos. No hay ninguna diferencia realmente entre, así muy marcada, entre volar solamente dentro de un orbitador o volar y estar trabajando dentro de la Estación Espacial Internacional. Porque en ambos casos la altitud es muy similar. La velocidad a la que orbitas la Tierra es la misma, 28 mil kilómetros por hora. Lo que está sucediendo adentro es lo mismo. Hay presión artificial, hay regulación de temperatura, todo mundo está flotando. Puedes estar en camiseta, en shorts, trabajando dentro de un orbitador o dentro de la Estación Espacial Internacional. Porque en realidad ambas cosas son orbitadores. Las dos cosas, los dos vehículos, están orbitando la Tierra. En un caso se trata de la nave que todos conocemos, Atlantis, Discovery, etc. Y en el otro caso se trata de un conjunto de módulos presurizados que conforman la Estación Espacial Internacional. Pero esta también está dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra. Y los astronautas en su interior están trabajando cómodamente, como nosotros también lo hacíamos dentro de la cabina de la nave Atlantis. ¡Gracias!